Tenemos que encontrar acuerdos en materia de tabaco. Tenemos que encontrar acuerdos en algo que nos parece fundamental para el Gobierno de España y es los derechos de los ciudadanos estén en Gibraltar o estén viviendo en el campo de Gibraltar. Y finalmente, algo importante para nosotros, es el compromiso de Gibraltar en el desarrollo socioeconómico del campo de Gibraltar. Estos son los elementos que nosotros encontramos de la anterior Administración, que heredamos de la anterior Administración. Tenemos un enfoque en la cuestión de Gibraltar absolutamente de Estado y esperemos que podamos lograr en octubre un acuerdo con el Reino Unido en esta cuestión de Gibraltar.